¡Ey! ¡Hola! ¿Lista para viajar? Ya lo es. Estoy empacando desde anoche, recién ahora termino. ¿Nerviosa? No mucho. Los nervios naturales de un viaje. Y tendré que acostumbrarme porque esta gira va a ser un tremendo maratón. Voy a pasar más de dos meses subiéndome y bajándome de aviones. Y espero que regreses muy cansada, con ganas de hacer un paréntesis en tu carrera artística... ...para ocuparte de este cristiano que se quedará esperando ansiosamente por ti. Prométeme otra vez que me vas a esperar. Lo prometo. Con lo picaflor que tú eres. ¿Yo? Sí, tú. No. No tienes que enamorar a otra mujer. Porque yo sé, yo sé que más de una anda atrás de ti. Sí, ya que no se puede negar que eres muy buen partido. Ah, sí, en eso sí tienes razón. Yo también me quedaría aquí esperando. Y nervioso de saber que habrán muchos admiradores que estarán detrás de ti... ...pidiéndote autógrafos, enviándote flores. Así que... ...mucho cuidadito, ¿ah? Ya que pronto te enamores y te quedes por ahí. Regresaré, porque sé que me vas a esperar. Y volveré, para que así nos podamos amar. Regresaré, lo prometo. Y seré tuya. Por completo. Yo volveré. Espérame. Te amo, Aidee. De aquí voy a estar esperándote. Te amo. Yo a ti, te amo. Ya estamos listos. Bueno, nos tenemos que ir. Se hace tarde. Doctor. ¿Qué pasa, que lo vi? Casi que me bajo los dedos con una de las máquinas, don Sebastián. Venga, déjeme ver la mano. Venga, querubín. Tranquila. Uy, querubín. Se abrió feísimo. Dejé. Ah, no, no. Esto toca suturar. No, hay que ir al hospital, querubín. Tranquilo, venga. Bueno, mi amor, ve tranquilo. Mejor atienda querubín. Albeiro puede llevarme. No, pero... Mi amor, no te preocupes. Yo voy a estar bien. Albeiro, busca el coche. Ven, mi amor. Ven con querubín. Querubín. Bien. Te amo. Yo te llamo apenas llegué. Te amo. Cuidado. Te voy a ir a respirar. Sí, mi amor, anda. Anda. Venga, buen viaje, señorita. Gracias, que te mejores, querubín. La cena. Que Dios me la lleve y que me la traiga rapidito, porque aquí vamos a estar todos esperándola con muchas ganas. Gracias. Déjeme echarle la bendición. Sí, por favor. Sí, por favor, Blasina. Bendíseme. A cambio de la bendición de mi madre. Me hubiera gustado tanto que por lo menos hubiera venido a despedirme. Que Dios me la cuide y que me la dé muchos, muchísimos triunfos, como siempre, señorita, y dé como siempre. Y cuídese mucho, por favor, hijo. Cuídese mucho por nosotros, que tanto la amamos. Que Dios me la bendiga y me la proteja. Amén. Gracias por todo. Que tengas buen viaje. Gracias. Y mucha suerte. Amén. Te quiero mucho. Amén. ¿Cree que llegaremos a tiempo? No se preocupe, señorita, creo que sí. Vamos a buen paso. Me da tanta pena dejarlos. Afortunadamente, solo será por pocos meses. Solo pocos meses, que espero se pasen muy rápido. No, Dubán. No somos nosotros. No somos nosotros. ¿Lo estás viendo, Felipe? ¿Lo estás viendo? No. Claro que lo estoy viendo, Dubán. No somos nosotros. Ni es la abuela. Es otra persona. Es otra persona. Tengo tantos motivos para regresar. Tanta gente que me quiere. ¿Qué me espera? Porque como bien dijo mi hermano, el triunfo no lo es todo en la vida. No somos nosotros, Dubán. No somos nosotros. ¿Tú la viste? Claro que la vi. Era la tía I. ¿Ves? Era ella, Felipe. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detiene? Parece que ha habido un accidente. Déjame averiguar, mamá. Ay, por Dios. ¿Quién puede haber sido? Un día sentí que me faltaba mucha vida por vivir. Que no podía ser un viaje para dos. Mucho equipaje en mi camino. Cuánto recorrí, cuantos paisajes, cuantos sitios conocí. Con tanta gente y entre tanta soledad me daba cuenta en lo vivido. Cuán más hermoso si tú hubieras ido. Y tú me dices, lo siento, mucho equipaje en mi camino. No encontré lo que buscaba en todo cuanto vi. Yo no supe darme cuenta que te buscaba así. No hay descuenta todo cuanto yo. Yo te amo estaba frente a mí. Me doy cuenta que no es tú después que te perdí. Pero ven que yo no encontré lo que buscaba en todo. Cuánto vi. O que algún día vuelves a sentir que te hago falta. O que puedo ser esa hija buena que viste en mí. No dudes en devolvérmela. Porque entonces sabré que me has perdonado. Que me comprendes.